Al poner en marcha en el puerto de Mazatlán, la segunda edición del evento Diálogo Global, con 15 asociaciones internacionales líderes en educación, el rector de la Guasfa, Neulofo Guerraliera, comentó Independientemente de las divisiones geográficas, creo que la intención del diálogo, la intención de plantear, reflexionar y mejorar los diferentes aspectos que unen a los países en el mundo es algo primordial y de interés para todos y cada uno de nosotros.